Hola, me llamo José An y este es un curso relativamente básico, introductorio a la ingeniería inversa. El curso se llama Fundamentos de Ingeniería Inversa y es un curso que he dado principalmente en universidades, pero también se lo he dado a particulares en algunos momentos muy específicos. El curso está pensado para ser, en este momento que lo voy a publicar en internet, está pensado para llevarlo a cabo en cuatro partes diferentes. La primera parte, que es la que voy a dar ahora mismo, es una introducción en la que os voy a hablar qué es la ingeniería inversa, para qué vale, cómo se utiliza legalidad, algunas curiosidades y algunos casos interesantes de qué puede ser o para qué se puede utilizar la ingeniería inversa más allá de los casos habituales que conocemos o de aquello que podamos tener en la cabeza. Y bueno, eso es la parte con la que vamos a empezar ahora. Comienzo. Lo primero de todo, como os digo, esta primera parte va a ser daros una introducción y vamos a ver qué herramientas necesitamos para poder comenzar y tener un laboratorio de ingeniería inversa con el que poder experimentar e ir aprendiendo poco a poco. Os hablaré de análisis estático y análisis dinámico. Cada una de las partes que veis aquí, que pone reconstrucción manual de código, búsqueda de vulnerabilidades, introducción y malware, son las cuatro partes en las que voy a separar los cuatro vídeos diferentes en los que voy a separar este curso. Muy bien, empecemos. Me voy a quitar un momentito de la visualización para que podáis leerlo. ¿Qué es la ingeniería inversa? Yo no soy una persona muy dada a dar grandes definiciones, así que voy a ceñirme a aquella que Wikipedia da. El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público. Esto no es del todo correcto, ya que un producto puede no estar accesible al público, pero por algún motivo o algún modo, sea este legal o ilegal o alegal, sea el que sea, consigues tener acceso a dicho software o hardware y puedes empezar a hacer este proceso de ingeniería inversa. Continúo con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Estas son tres de las principales preguntas en ingeniería inversa, pero ya os daréis cuenta que no son las únicas. De hecho, en ingeniería inversa, la ingeniería inversa se la puede calificar como simple o se la puede decir que es simplemente un proceso por el cual se realizan preguntas y se lleva a cabo un proceso para poder responderlas. Nada más. Las preguntas variarán en cada uno de los casos o de los objetivos que queramos conseguir y en cada uno de los diferentes sujetos que vayamos a analizar. La ingeniería inversa, continúa la Wikipedia, dice que es un método de resolución. Esto es, aplicar ingeniería inversa a algo supone profundizar en el estudio, es un funcionamiento hasta el punto de que podamos llegar a entender, modificar y mejorar dicho modo de funcionamiento. Yo más que poner comas o poner una i, diría que puede ser para simplemente entenderlo, o para modificarlo, o para mejorar dicho software, o incluso para crear derivativos. No tiene por qué ser muy legal esto, pero eso es un tema del que hablaré más tarde. O también puede ser para poder crear un producto, o un software, o un proyecto, como querramos llamarlo, que sea compatible con aquello que estamos analizando. Continúo leyendo. En el caso concreto del software, se conoce por ingeniería inversa la actividad que se ocupa de descubrir cómo funciona un programa, función o características de cuyo código o fuente no se dispone hasta el punto de poder modificar ese código o generar código propio que cumpla las mismas funciones. Esto es lo que se le llama compatibilidad a esta última parte, lo de código propio que cumpla las mismas funciones. Legalidad. Ya os digo que este es un tema no tanto como controvertido, sino más bien un tema que depende principalmente de cada país. Es la ingeniería inversa legal, principalmente en la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia... Buena parte, la gran mayor parte de países del mundo, os diría que es legal. Siempre y cuando, y estas suelen ser las principales directrices para saber si la ingeniería inversa es legal o no, siempre y cuando se disponga del producto legalmente y, además de eso, no se intente hacer con ánimo de dañar al fabricante de dicho producto... Un largo etcétera. Principalmente es si se tiene acceso al software o al hardware que sea legalmente, se puede hacer ingeniería inversa para unos ciertos preceptos. Ya os digo, depende mucho de cada país. Si queréis mirar, en la Wikipedia viene relativamente bien explicado por cada país de los que vienen ahí mencionados qué es y qué no es legal. Sin embargo, este es un tema relativamente... ¿Cómo puedo decirlo? Es un tema que no es muy respetado. No me refiero a que una persona desde su casa no respete que la licencia de office le prohíba hacer ingeniería inversa, aun cuando sabemos que esa licencia es ilegal, que te prohíba hacer ingeniería inversa porque la puedes hacer por investigación o por compatibilidad perfectamente legalmente. A lo que me refiero es, por ejemplo, ¿sería legal que Irán hiciera ingeniería inversa a un drone estadounidense que se caiga en su territorio? ¿Y esto sería legal según la legislación iraní o legal según la legislación estadounidense o legal según la legislación internacional? ¿Según qué leyes sería legal o ilegal? Si esto os parece un poco extraño, realmente no lo es. Un drone de Estados Unidos se cayó, un RQ-170, que se lanzó desde Pakistán para sus múltiples drones RQ-170 de vigilancia, estaban siendo lanzados por Estados Unidos desde Pakistán, sobrevolando muchas zonas de Irán para obtener información. Los motivos no nos interesan. El caso es que Irán se dedicó a investigarlos y realizó un cierto ataque. No tengo muy claro cómo fue este ataque, pero lo que sí que sé es que ha afectado a los sistemas de GPS y demás y acabó chocándose o estrellándose en el suelo. Según se estrelló este drone de videovigilancia estadounidense de altísima tecnología, aparecieron las fuerzas armadas de Irán, los revolucionarios, no me acuerdo cómo se le llama ahora mismo. Cogieron el drone, se lo llevaron y podéis estar totalmente seguros que si se lo llevaron es para hacer ingeniería inversa tanto del hardware como del software. ¿Es esto legal? No es esto legal. Como podéis ver es un tema muy difuso. Bien, ¿para qué se utiliza la ingeniería inversa? Existen muchísimos casos de uso de la ingeniería inversa, pero profesionalmente, que es a lo que me voy a ceñir aquí ahora mismo para hablar, son para investigación de malware. Si aparece un nuevo virus o aparece un nuevo, no sé, un keylogger o aparece un nuevo ransomware o cualquier tipo de malware, de virus, como lo queráis llamar, habrá que analizarlo para conocer cómo funciona y cómo podemos eliminarlo, detectarlo, borrarlo, mitigar aquello que esté haciendo, etc. Sin poder hacer ingeniería inversa, sin que la ingeniería inversa fuera legal, sería imposible poder hacer análisis de malware. Otro de los más típicos casos de uso de la ingeniería inversa es el desarrollo de vulnerabilidades y exploits. Esto es, búsqueda de vulnerabilidades en productos comerciales y desarrollo de exploits para aprovechar dichas vulnerabilidades. Un ejemplo. Un grupo, una persona o un grupo de personas se ponen a analizar Microsoft Office, encuentran una o múltiples vulnerabilidades y escriben exploits para que cuando una persona abra, por ejemplo, haga doble clic en documento de Word, se ejecute el código que el atacante quiere. Esto es una de las tareas más comunes que hay dentro de la ingeniería inversa. Otra tarea no tan común y en absoluto tan divertida es la detección de plagio. Detección de plagio es una empresa A acusa a una empresa B de que ha utilizado o ha creado un software derivativo a partir de su software que ellos tienen los derechos de autor o lo que sea. Puede ser que alguien de la primera empresa se haya llevado código fuente, puede ser que lo hayan copiado, puede ser que estén utilizando ingeniería inversa pero de un modo no exactamente muy legal como por ejemplo la de compilación y copiando y pegando literalmente códigos decompilados. Para eso lo que hacen es contratan a uno o varios ingenieros inversos, los ingenieros como queráis decirlo, que lo que hacen es mirar con un software como Diafora, Bindiffin, etc. Ver cuantas similitudes hay e intentar llegar a determinar si un software A parece ser un derivativo de un software B o si hay una buena porción de código que está copiada de uno al otro. Otro de los análisis, otra de las tareas, perdón, más comunes es el análisis forense. Aquí perdonadme que no me explaye pero no tengo conocimiento alguno en forense. Habitualmente tanto la detección de plagio como el análisis forense requieren que después de hacer el análisis técnico y de escribir el informe maldito que todo el mundo intentamos evitar pero que no podemos evitar, llega la tercera parte que es aún más horrible en estos dos casos que es ir a juicio a declarar. Bien, nunca lo he hecho, soy así de afortunado, así pues no puedo profundizar en estos temas porque no tengo el conocimiento suficiente. Continúo, otra de las tareas más habituales es la compatibilidad con software y o hardware propietario. Uno de los ejemplos más sencillos que podemos poner es LibreOffice u OpenOffice. Todos los conocemos, ¿verdad? Bien, tanto LibreOffice como OpenOffice derivan del mismo software que se llama StartOffice. Y StartOffice, antes de que lo comprase SanMicroSystems, lo llevaba a una empresa más pequeña que lo que hacía era ingeniería inversa de los formatos de ficheros de Microsoft Office para crear una suite ofimática que fuera compatible a nivel binario con los propios archivos de Office 97, Office 2000, etc. Sin esa gente, haciendo ingeniería inversa, a día de hoy no tendríais ni LibreOffice ni OpenOffice, entre otras muchas cosas. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, Samba. SMB, CIFS, CIFS o como lo queráis llamar, son unos sistemas de archivos en red para poder compartir archivos en redes locales, principalmente, que fueron desarrollados por Microsoft. Microsoft y a día de hoy son relativamente populares desde aquellos años en los que los desarrolló Microsoft. Creo que inicialmente para Windows NT4.0, si mal no recuerdo. No existían especificaciones y no había modo legal de poder compartir archivos, carpetas, impresoras, etc., etc., todas las características que soportaba el propio sistema operativo, el Microsoft Windows desde ya os digo, aquella época, si mal no recuerdo, desde NT4.0 con otros sistemas operativos como pudieran ser Linux o lo que fuera. Así pues, ¿qué es lo que se hizo? Gente, por ejemplo, del proyecto Samba hizo ingeniería inversa al protocolo de Windows SMB, CIFS, hasta que pudo escribir un software que era compatible hasta ciertos niveles. Habitualmente es raro que sea el software compatible hasta el 100% que fuera compatible con este software. Y bueno, este es uno de los ejemplos más comunes de compatibilidad con software para los cuales se realiza profesionalmente la ingeniería inversa. Otro de los ejemplos típicos para el que se suele utilizar es la modificación de software antiguo. Imaginad, por ejemplo, vamos a poner un supuesto, es totalmente irreal, pero pudiera ocurrir. Imaginemos un taller de coche en el que tienen un software y este software lo produjo una empresa muy pequeñita que hizo un proyecto específico para esa cadena de talleres mecánicos. Resulta que la empresa de software, por el motivo que fuera, desapareció y ya no existe. Y la empresa, los talleres, la cadena de talleres, solamente tiene el binario, no tiene el código fuente. Resulta que cuando van a emigrar de Windows 7 a Windows 8, de Windows 8 a Windows 10 o lo que sea, se encuentran incompatibilidades. O hay cierto bug muy molesto que ocurre en tales momentos o imprimiendo tal o cual y lo que quieren es corregirlo. Por ejemplo, el fabricante ya no existe. El fabricante, la empresa que empezó a desarrollarlo, desapareció por el motivo que fuera y no tienen más remedio que o quitan ese software y ponen otro nuevo o contratan a una empresa o a un particular o a un grupo de gente que hace ingeniería inversa para que analicen ese software antiguo y lo modifiquen para adaptarlo a aquello que se necesite. Por ejemplo, adaptarlo para aportar ese software antiguo a Windows 10. O por ejemplo, portarlo para que en vez de utilizar ahora LPT o puertos serie o cosas parecidas, pueda soportar también puertos USB, por poner un ejemplo. O es que desde que lo migramos a no sé qué, ocurre un problema con las impresoras y este tipo de impresoras no las soporta. Este tipo de problemas que os puede sonar como, ¡ay, qué cutres! Esto es muy común. Y si por ejemplo una empresa, o como estoy poniendo un ejemplo que no es real, pero bueno, una cadena de talleres mecánicos se gastó en su día digamos 20 millones de pesetas o se dejó 2 millones de euros, ¿creéis que van a estar muy dispuestos a volver a gastarse ese mismo dineral por simplemente portarles ese mismo software? No, ¿verdad? En muchos casos lo que hacen es intentar tirar con el mismo software todo lo que puedan y es bastante más habitual de lo que podéis pensar que contraten a gente como nosotros que hacemos ingeniería inversa para modificar ese software que de otro modo estaría absolutamente muerto. Otra de las cosas, y esto es más común de lo que se suele reconocer, es el análisis de productos de competidores. Tanto, por poner algo simple, tanto LibreOffice, OpenOffice, miran cómo funciona Microsoft Office, como Microsoft Office, la gente de Microsoft, mira cómo funcionan LibreOffice y OpenOffice. Entonces, negar que esto ocurre es absurdo y naturalmente esto es común en todas las industrias. No es que solamente ocurra dentro de las industrias del software, sino que creéis que, por ejemplo, Ferrari no hace ingeniería inversa de coches de otras marcas, como digamos de Porsche. Aquellos que son competidores siempre se analizan entre ellos y hasta donde yo sé, esto es absolutamente legal. Y bueno, como podéis imaginar, es una de las tareas más comunes de ingeniería inversa que hay. Si bien es una de las que menos se reconoce, no creo que vayáis a ver en muchos currículum vitaes gente reconociendo que trabajando para una empresa A, cuyo principal competidor era B, estaba haciendo análisis o ingeniería inversa desde la empresa A de ese software B. Dudo que lo vayáis a ver mucho. Otro de los casos que es bastante común, bastante, bastante más común de lo que muchos querrían reconocer, es la recuperación de código fuente. Un ejemplo. Vuelvo a poner el mismo ejemplo inexistente y real de la cadena de talleres mecánicos. Digamos que esa empresa ACME ya está harta de que contraten siempre a los mismos reverses para parchearlo en binario y corregir esto u otro. Y contrata al mismo grupo de ingenierías inversos y les dice, oye mira, ahora lo que quiero es, en vez de que me lo estéis parcheando continuamente en binario, que sé que os cuesta mucho y a mí me vale muchísimo dinero, lo que quiero es que me saquéis el código fuente. Es decir, desde este binario me saquéis el código fuente. Eso se le llama, a muchos lo ofertan como un servicio de recuperación de código fuente. Sin embargo, no es recuperación. No es un proceso mágico en el que recuperas el código fuente que inicialmente se escribió y que generó ese binario. Más bien es una reconstrucción. Hay mucha información que se pierde del proceso de compilación, es decir, del proceso de convertir de aquello que escribieron los programadores al binario que finalmente ejecuta la máquina. Hay muchísima información que se pierde. Eso lo iremos viendo en más partes. En el proceso de compilación, es decir, de lo que escribieron los programadores al binario final que se genera y que ejecuta la máquina, ese proceso, durante ese proceso se pierde gran parte de la información que podría ser necesaria para poder reconstruir, en caso de que hablásemos de propia recuperación como tal. Realmente, y esto lo digo salvo casos con lenguajes como .NET o Java, que los de compiladores son prácticamente uno a uno, en la gran mayor parte de los casos lo que se hace es reconstruir. A partir de unas especificaciones o de aquello que nos ofrece IDA y que nosotros hemos ido reconstruyendo, creamos una nueva versión que es muy similar a esa versión inicial, pero bajo ningún pretexto. Es recuperar, es reconstruir o recrear. Si queréis verlo de algún modo, es como cuando una empresa de videojuegos te dice que va a hacer un remake en vez de una remasterización. Digamos que la remasterización es cojo el código fuente, las texturas y demás viejas, las rehago, las actualizo y ya está. Mientras que el remake es cuando, mira, no tengo modo de utilizar todo lo antiguo o lo perdí, por el motivo que sea, y lo reescribo desde cero, pero haciendo que sea tan similar como pueda al producto anterior, al software anterior, al proyecto anterior. Otro de los ejemplos de usos más comunes de la ingeniería inversa es el análisis de hardware y software foráneo. No creo que sea necesario explicar aquí muchas cosas. Y si necesitáis algún tipo de explicación, podemos volver a hablar del dron RQ-170 Sentinel que se cayó en Irán. Y también os podéis imaginar qué es lo que hizo Irán con ese dron que se cayó. Otro ejemplo es el desarrollo de parches binarios. Es una leve variación del que he comentado antes de modificación de software antiguo. Vamos a volver a poner el mismo caso de los talleres mecánicos, pero en este caso vamos a poner que no es sólo el software que utilizan internamente los talleres, sino el software que ponen en los coches esos talleres. Digamos que se encuentran ciertas vulnerabilidades que se pueden aprovechar remotamente, o por Bluetooth, o lo que sea. Imaginemos una vulnerabilidad que permite, por ejemplo, abrir el coche físicamente enviando un paquete muy específico Bluetooth. Estoy poniendo un ejemplo absolutamente hipotético. Bien, ahora supongamos que por alguna razón no se tiene ese código fuente. O simplemente las actualizaciones para dicho producto llegarán, pero llegarán un día quién sabe cuándo. Porque el vendedor no especifica cuándo, o sabemos que es un vendedor que tarda mucho tiempo en corregir las vulnerabilidades. Uno de los ejemplos más claros que me viene a la cabeza es, por ejemplo, Oracle. En mi caso sé de vulnerabilidades mías que tardaron más de cuatro y cinco años y os puedo comentar de hasta tardar ocho años. Empresas que están preocupadas por la seguridad o quienquiera que pueda ser, puede contratar servicios de ingeniería inversa para que analicen esas vulnerabilidades y a la vez escriban parches específicos para esas vulnerabilidades conocidas en el binario, mientras que el fabricante de software no ha desarrollado parches oficiales. Si el fabricante de software es muy lento y va publicando nuevas versiones sin corregir, los analistas, o sea, los reversers que han analizado ese software y escrito esos parches, desgraciadamente van a tener que ir portando a las diferentes versiones de ese software. En muchos casos puede ser relativamente sencillo y en algunos casos, en función de las refactorizaciones de código que se hagan, puede ser una tarea significativamente compleja. En muchos casos la propio parcheo en binario, es decir, modificación del propio código ensambrador dentro del binario, es una de las tareas o una de las opciones que menos se recomienda. Porque, por ejemplo, inyectando una librería, una DLL, se puede obtener exactamente lo mismo y de un modo bastante mejor, porque puedes escribir prácticamente todo en un lenguaje de alto nivel. Pero eso ya lo explicaré un poquito más adelante. Las herramientas más comunes. Bueno, las herramientas más comunes para poder comenzar a adentrarse en la ingeniería inversa son las que voy a comentar a continuación. Principalmente compiladores, compiladores de C, C++ o aquello que sea nuestro objetivo. Puede ser que tengamos que analizar alguna aplicación hecha en Delphi, igual tenemos, por desgracia, que analizar algo que en su día se hizo en Visual Basic. Además de eso, intérpretes como pueden ser el de Python, el de Ruby, monitores de procesos. En muchos casos no necesitamos analizar código ensamblador y estar ahí leyendo a ver qué es lo que hace, sino que simplemente podemos lanzar un monitor de procesos, ejecutar nuestro programa en el que estamos investigando y obtener qué es lo que hace. Además de eso, puede ser que necesitemos lanzarlo, por ejemplo, si es malware, en un entorno que no afecte a nuestras máquinas que realmente nos preocupen. Para eso podríamos utilizar máquinas virtuales como VirtualBox o VMware, por poner ejemplos. Otro de los ejemplos son emuladores. Los emuladores como pueden ser Unicore Engine, no estoy hablando de propias máquinas virtuales, sino de emuladores de una CPU específica, como pueden ser Box, aunque también es un emulador al completo, pero se puede utilizar como emulación específica de códigos o como puede ser, por poner otro ejemplo, más simple el de Unicore Engine, que es una librería que nosotros podemos utilizar para escribir nuestros propios códigos donde se emule código, por ejemplo, ARM, o código Intel X86, etc. Pero principalmente cuando hablamos de generaría inversa lo que se hace es análisis dinámico y estático. Aquí la herramienta de facto, prácticamente para todo, es IDA. Existen alternativas para ciertas partes, como por ejemplo para análisis estático. La alternativa es... GIDRA es una herramienta que publicó la NSA, que desclasificó, que fue un proyecto multimillonario secreto de la NSA y que lo utilizaban principalmente, inicialmente, agencias gubernamentales estadounidenses y luego parece ser que los Five Eyes lo utilizaban entre ellos varios. Además, para análisis dinámico existen otras herramientas. El GNU Debugger o GDB, como queráis llamarlo, es el debugger más común en plataformas Unix o basadas en Unix. Luego para Windows es el WinDVG y también, si bien no es producido por la propia Microsoft y no es tan potente, pero se suele utilizar mucho por sus capacidades para creación de plugins y principalmente está basado en... para utilizarse para cracking. Es el X64 Debug. Pero en cualquier caso, si me preguntáis por cuáles son las herramientas más básicas que necesitáis, yo os digo IDA, GDB, WinDVG. Ya está. Si no podéis tener acceso a IDA por el motivo que sea, entonces GIDRA para análisis estático. Puesta en marcha del laboratorio. Como ya he comentado, vamos a necesitar ciertos compiladores e intérpretes. En nuestro caso, lo que vamos a utilizar van a ser Python y compiladores de C y de C++. Debuggers, en nuestro caso, no lo vamos a utilizar, pero quiero decir en los vídeos que yo voy a mostrar, pero sí que vais a necesitar vosotros en casa cuando queráis experimentar, probar. Así que lo que vais a necesitar es GDB, IDA y puede ser X64 Debug o, mejor dicho, WinDVG o el X64 Debug. Como veáis, al final cada herramienta hace exactamente lo mismo. Unas serán más difíciles, otras serán más fáciles, unas funcionarán mejor, peor, unas harán unas cosas de un modo, otras de otro, pero al final y al cabo podemos hacer exactamente lo mismo. Para desensamblar y para decompilar, las dos herramientas que vamos a utilizar, pero principalmente IDA, van a ser IDA y Gitva. Y máquinas virtuales, podéis utilizar VirtualBox, VMware, QEMU, eso es a gusto del consumidor. Y muy bien, vamos a hacer ahora una muy breve introducción a la teoría de grafos, una de las ramas de la matemática que más me gustan a mí. Como ya he dicho, una muy, muy, muy breve iniciación. Lo primero de todo, me quito un momentito de aquí, ¿qué es un grafo? Un grafo, según la Wikipedia, como ya os he dicho, yo no soy una persona muy dada a crear mis propias definiciones, un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces, llamados aristas u arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Muy bien, los tipos de grafos, en general, pueden ser dirigidos o no dirigidos. Y en nuestro caso, nos interesan los dirigidos. ¿A qué me refiero con grafos dirigidos, no dirigidos y, sobre todo, por qué digo que son interesantes para nosotros? Un grafo dirigido es un grafo en el que se conoce la relación entre los nodos. Esto es, tenemos un nodo A que apunta con una flechica al nodo B. Eso quiere decir que A domina a B, por lo cual sabemos su dirección. Eso es un grafo dirigido. Sin embargo, si tenemos un nodo A con una raya que apunta a un nodo B, pero no hay una relación de dominación o de dirección de A a B, de B a A, eso es un grafo no dirigido. En nuestro caso, nos interesan los grafos dirigidos para la ingeniería inversa, para la análisis de software. Me voy a mover por aquí, para molestaros lo menos posible. ¿Qué es un nodo o vértice? Las pelotitas que veis aquí. Esta es la definición de andar por casa. Una definición más formal sería la unidad fundamental de la que se forman los grafos. ¿Y qué es una arista? Las rayitas. Corresponde a la relación entre los vértices. La definición de andar por casa es nodos, pelotitas, aristas, rayitas. Y luego, la dirección indica si no hay dirección el grafo es no dirigido, si hay dirección, este nodo domina este, el grafo es dirigido y las direcciones pueden ir de un lado a otro. Este grafo que no es dirigido, es decir, que este no domina este, ni este domina este, sino que hay una relación de uno a otro, se puede traducir o se puede considerar, se puede convertir de un grafo no dirigido a uno dirigido haciendo esto. Si este nodo no domina este, ni este domina este, pero existe una relación entre ellos, se puede cambiar esta relación sin dirección por dos relaciones en las que de una se va el uno y de la otra se va el otro. Además de eso, las aristas pueden tener valores denominados pesos. Pero no nos interesa mucho eso ahora. Y bien, ¿qué tiene que ver la teoría de grafos con la ingeniería inversa de software? O con el análisis de software. Pues resulta que en muchísimo, y en muchísimos casos, y en muchísimas partes. Ay, bueno, me he movido al lado incorrecto, perdonadme. Una función o un conjunto de funciones se puede representar como un grafo dirigido. Esto es, el grafo de llamadas, o callGraph en inglés, es un grafo en el que se muestran cada nodo, cada pelotita es una función, y las rayitas entre ellas es, las funciones, cómo se relacionan. Si desde la función main llamamos a la función primetf, veremos que desde main, una pelotita, tendremos una rayita que va a primetf. Luego tenemos los grafos de flujo, o en inglés, flow graph, control flow graph, que es lo mismo, un grafo, pero en ese caso se muestran las relaciones entre los bloques básicos, que son unidades de instrucciones que se van a ejecutar en la propia máquina, y las rayitas son cómo se relacionan. Esto lo vamos a ir viendo un poquito mejor en breve. Me vuelvo a mover a algún sitio donde moleste menos. Bien, como decía, en los control flow graphs, en los grafos de control de flujo, cada nodo es un bloque básico. Un bloque básico es un conjunto de instrucciones contiguas hasta una toma de decisión. Imaginemos que tenemos una función en la que hacemos a igual a 1, y recibe un argumento que se llama b. If b igual lo que sea, eso es una toma de decisión. Una instrucción condicional es una toma de decisión. De ahí saltará a una parte si es verdadero o a otra parte si es falso. Bien, ese conjunto de instrucciones hasta la toma de decisión formarán un bloque básico. Aquellas partes en las que salte cuando haya tomado esa decisión, si es falso o si es verdadero, serán diferentes bloques básicos. Las aristas son aquí las relaciones que determinan entre los bloques básicos hacia dónde va a ir el flujo. Si resulta que b era 1, pues irá a la parte que estrube, y si resulta que b no era 1, pues irá a la parte que no era verdadera, y ya está. Y eso es como vamos a ver este tipo de arbolitos. Sin entrar a hablar, ¿qué hace esta función que tenemos aquí? Esta es una función enida, en la que estamos viendo en la vista de grafo. Simplemente una función muy simple, en la que entra, mira un argumento, que aquí se le llama arg0, es decir, el primer argumento de la función, lo compara con 1, pero esto ni os hace falta saberlo de un momento, y entonces, si es verdadero, si la comparación funciona, sigue la arista verde y va aquí, donde simplemente sale, o de lo contrario, la arista roja, viene por aquí y hace un printf, algo. Sin más. Esto es un grafo de control de flujo. Aquí vemos que tenemos un montón de instrucciones de ensamblador, hasta que toma una toma de decisión. Este es el JLE que tenemos aquí, que es un salto, una sentencia condicional, un jumpif less or equal, si queréis saberlo, y si es menor o igual que 1, como pone aquí, pues entonces viene por aquí, y hace simplemente exit 0, o si no, viene por aquí y hace printf, arg, más lo que se le haya pasado. Una función trivial. Estos son los grafos de control de flujo. También tenemos los grafos de llamadas. En este caso lo que vemos es que tenemos el punto de entrada, start, que llama a dos funciones, setAppType y sub, una dirección. Dentro de ese sub, lo que sea, llama por ejemplo a setAndHandlessExceptionFilter, que esto es algo del runtime de Visual C, y luego llama una serie de funciones, que son sub, direcciones, y a su vez también llama getMonarchs, pfMode, pEnviron, zExit, exitProcess, bla, 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 una serie de funciones. Como podemos ver, luego tenemos otra función, que es sub4012f0, que aquí llama printf, sterlen, malloc, free, putshar, creo que simplemente así a primera vista ya podríamos determinar que la función main original sería este 4012f0 que tenemos aquí, y desde aquí es donde se produce la lógica real del programa. Pero en cualquier caso, lo que aquí queríamos ver es eso. Este es el grafo de llamadas, donde podemos ver que tenemos el punto de entrada, desde ahí llama a x funciones, desde estas llama a otras, etc. Y este es uno de estos grafos que nos interesan mucho para el análisis de software. Y bien, esta es la muy breve introducción a la teoría de grafos. Esta es toda la teoría que vamos a ver, y vamos a empezar ya con la práctica. Antes de nada, haré la práctica, la vamos a ver en los siguientes vídeos, ¿vale? El siguiente vídeo va a ser una muy breve introducción al uso de la herramienta IDA Pro, y tal vez una muy breve introducción también al uso de la herramienta Gitva. Estas herramientas que son muy profesionales y que son muy específicas de este tipo de tareas, de nichos profesionales muy pequeños, suelen ser realmente complicadas la primera vez que las abres. Es como, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer job con esto? Así pues, y como ya me lo conozco, os haré un vídeo muy breve en el que os mostraré cómo funciona IDA, básicamente muy rápidamente, y los principales atajos de teclado, y los principales sitios donde buscar aquello que necesitamos. No necesitáis ninguna versión de pago de IDA, la versión Freeware os va a funcionar perfectísimamente, y la tenéis para Windows, Linux y Mac. Pero esto será en otro vídeo más. Nos vemos. Agur.